Música Mi nombre es Danilo Eterovic, soy director deportivo de Alianza FC, estamos ubicados en Cochabamba, Bolivia. Nuestras categorías van desde la sub 6 hasta la sub 21, tenemos categoría de ascenso también. Música Estamos trabajando ya desde octubre, después de la pandemia, venimos ya formando los equipos que van a ser partícipes de la asociación en el 2021. Música Invitamos a todos los niños, jóvenes que formen parte de Alianza y a nivel nacional, que siempre estén vinculados al deporte en cualquiera de las escuelas, clubes de fútbol que puedan acceder. Música Y también invitar a todos a que se entren en realidad y se inscriban en la aplicación de Fútbol Connect, que es una aplicación sumamente interesante. donde te da la posibilidad de mostrar todo tu talento, especialmente a todos estos niños y jóvenes de Bolivia, para que en el mundo entero puedan observarlos. Desde Cochabamba, con todo cariño, así que un fuerte abrazo y a cuidarse mucho. Música 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 Música